¿Es algo que todavía hay que resolverse? Hombre, llama la atención que llega el verano y le queda una temporada. No, estamos negociando, estamos negociando. Evidentemente estamos en fase ya más avanzada que hace 15 días, a pesar de Perugullo, y bueno, yo creo que no debe tardar mucho la resolución del tema, como tú bien dices, ¿no? Porque no hay mucho donde ya tirar. Y positivo, yo soy positivo, sí, por la naturaleza yo soy positivo. No, yo, justamente porque sé que Pablo quiere quedarse en Sevilla. Estamos buscando los argumentos necesarios para que en función de donde él ponga la prioridad, el Sevilla se lo conoce. Y Banega, ya el presidente de Boca ha dicho que lo quiere.